...pasas, pa' que seguir rindiendo ya no hay amor Te pido un beso y me das la espalda Quiero abrazarte y desapareces Inventas pleitos para marcharte Sigo rogándote y más te creces ¡Qué mal canto! ¡Hola, hija de tu pinche madre! Olvídame, ignórame, acepto reclamos Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras ¡Uh! Te lloro la estrategia de mí te burlaras ¡No puedo tocar! Llorando mis quejas Tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrótame macho Perdí la batalla No quiero que sigas riendote en mi cara Llorando te pido que sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame ¡Molvídame, cristal shuttúr! Chamos Chamos Chamos, chamos ya No mames ¿Qué qué pedo? ¿Qué pedo? No más cante y se fueron varios ¿Qué pedo? Gracias por ver el video